¿Cómo memorizar algoritmos del cubo de Rubik más rápido? En este video voy a mostrar los 6 mejores consejos para memorizar algoritmos más rápido. Antes de comenzar este video, quiero decir que los primeros 4 algoritmos son más para aprenderte el algoritmo y para separarlo en grupos de movimientos más fáciles de aprender, y que los últimos 2 son más para practicarlo. Bueno, comenzamos. El primer truco es que cuando memorizas algoritmos, separa los triggers. Nunca, pero nunca, se aprendan algoritmos solo por las letras. Por si no saben, triggers son series de movimientos que se pueden ejecutar muy rápido. Por ejemplo, R, U, R', U', o más conocido como el sexymove, R', F, R, F', o más conocido como sledgehammer, R, U, R', U, R', U, R', y muchos otros más. De hecho, casi todos los algoritmos tienen uno o más triggers, y un tercio de los OLL tienen el sexymove. Así que, por ejemplo, tenemos F, R, U, R', U', F'. En vez de aprender 6 movimientos, ¿qué tal si hacemos F, un trigger, y F'. Facilísimo, mira todos los algoritmos que se pueden aprender así. O por ejemplo, este otro, R, U, R', U', R', F, R, F'. Es simplemente dos triggers, el sexy y el sledgehammer. Y uno más a ver un OLL que yo uso para este caso, que es R, U, R', U, R', F', U2, R', F, R, F'. Se ve largo con 13 movimientos, pero miren, es el comienzo del zune, así también se le llama ese trigger, por cierto. Un sledgehammer, U2, y otro sledgehammer. Así de simple, por si lo van a aprender. El segundo truco es comparar algoritmos. Con esto me refiero a ver si nuevos algoritmos se parecen a otros anteriores que ya se saben. Por ejemplo, imaginemos que ya sabemos la permutación tipo T, que escribiré aquí abajo. Y ahora tenemos una de las dos J, la JB. ¿Notan algo parecido? Esta J es exactamente igual que la T, pero los primeros cuatro movimientos van al comienzo. Con los algoritmos parecidos, si te sabes uno, es más fácil aprenderte el otro. O por ejemplo, este OLL de aquí, también se parece mucho a la T. Pueden notar que más de la mitad del comienzo es igual. Y no me di cuenta el comienzo, pero el final del algoritmo es como si terminaras el F, R, U, R', U', F'. Así que esta orientación es como si comenzaras con la permutación tipo T y terminaras con esta orientación de aristas. El tercer truco es reconocer patrones repetitivos dentro del algoritmo. Esto es parecido al segundo consejo, el de comparar algoritmos, pero se hace dentro del algoritmo mismo. Por ejemplo, en la permutación tipo H, que es esta, pueden notar que es solo M y U alternando. Todas las M son M2 y las U son U, U2 y U otra vez, que lo hace mucho más fácil de memorizar. O por ejemplo, en esta permutación tipo U, para comenzar que el algoritmo es solo R y U, pero la cosa es que los primeros son R, U, R, U, R, U'. Te puedes dar cuenta que como se repiten las secciones R, U' y R, U, que lo hace mucho más fácil de aprender. El cuarto truco es trazar los pares de F o CL durante el algoritmo. Esto es básicamente que en algunos algoritmos uno puede mirar cómo se mueven los pares de F o CL y lo hace mucho más fácil de memorizar. Uno visualiza la trayectoria que toma el par. Por ejemplo, bueno, el caso más fácil donde se puede explicar eso es en el ZUME. ¿Ves cómo este par de F o CL sale hacia aquí? Luego se aleja de su ranura y se da la vuelta volviendo a entrar a su ranura. Es súper simple. Otro caso donde también se puede ver esto es en este de aquí. ¿Ves cómo este par sale y se viene aquí? Luego se viene de vuelta al frente y Sledgehammer. Yo cuando me aprendí este algoritmo así me lo imaginaba y no es broma. Y el par va saltando hasta aquí, luego regresa saltando y chapuzón. Decía chapuzón al Sledgehammer porque parecía que como si estuviera salpicando agua y eso. Y un último ejemplo que quiero dar para esto es este algoritmo. Haces una F y luego es como si pusieras este par aquí y después de una U lo vuelves a poner aquí y haces una F' de vuelta. Ahora el quinto truco es aprender algoritmos por memoria muscular. Esto es uno de los consejos más fundamentales pero aún así es olvidado. No se lo aprendan por las letras. Jamás. Memorícense algoritmos con memoria muscular, o sea con los finger tricks. En este momento también quiero decir que el consejo de separar los triggers, el de patrones repetitivos y el de los pares de F o L dan soporte a este consejo y por eso lo puse casi por el final. Uno, una vez que se aprende un algoritmo, practica ejecutar el algoritmo una y otra y otra vez y a partir de unas 20 veces uno practica el algoritmo sin mirar. Y poco a poco uno puede salir al algoritmo con más fluidez y en un punto hasta casi sin pensarlo. Y el sexto y último consejo y uno de los más importantes es que no se aprendan muchos algoritmos en un día. Es mejor aprenderse uno o dos diarios, tres si están fáciles, y tenerlos bien practicados y bien aprendidos, que aprenderse cinco algoritmos en un día no tan bien aprendidos. Si aprenden muchos algoritmos en un día, se van a confundir de algoritmo y se les van a olvidar algunos. Esto lo puedo tomar como experiencia propia. Yo cuando aprendía OLL que son 57 algoritmos, me aprendía como uno o dos en un día, aunque no todos los días. Porque me enfocaba más en FOSL y me los aprendí con mucha facilidad. Luego tiempo después me traté de aprender CODL, que son 40, ni siquiera 57. Pero me trataba de aprender varios a la vez y me confundía mucho con los algoritmos y se me olvidaban. Bueno y eso fue todo. Para hacer un repaso rápido son 1. Cuando aprendas algoritmos, separa los triggers 2. Compara algoritmos 3. Reconoce patrones repetitivos dentro del algoritmo 4. Traza los pares de FOSL durante el algoritmo 5. Aprende algoritmos por memoria muscular 6. No se aprendan muchos algoritmos en un día Eso es todo amigos. Y como siempre, si te gustó el video entonces dale me gusta Y si quieres suscríbete para más videos Y también lo pueden compartir con sus amigos Y gracias por ver este video ¡Gracias!